¡Hola, bella hermosa! ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenida nuevamente a otro podcast de Lash Beach. Mi nombre es Kimberly, fundadora de Lash Beach, y aquí es donde hablamos sobre todo lo que tenga que ver con las extensiones de pestañas y un poquito de emprendimiento. Así que relájate, escucha y disfruta. El día de hoy, como bien sabrán por el tema del podcast, es día de entrevista y con un invitado muy especial y querido por muchísimos de nosotros en este mundo de las pestañas, que nos ha causado mucha curiosidad y que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Él es de La Paz, Baja California, y su negocio lo pueden encontrar como A.I.R. Lash. Así que bienvenido a nuestro queridísimo Edgar Flores. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Kimberly, un gusto. Gracias, igualmente. Para nosotros es un placer aquí con nosotros esto, relax, honesto, que de esto trata Lash Beach, solo sin maldiciones, ¿verdad? Por la monetización, pero todo se vale. Pues el día de hoy, Edgar, es para conocerte mejor, que nos compartas tus inicios, tu proceso, cómo ha sido tu experiencia en este trayecto de ser Lash Artist, consejos para nuestras chicas, etcétera, ¿ok? Entonces, para empezar, yo creo que estás casado, tienes novia, ¿correcto? O sea, vamos a platicar cómo inició. ¿Sí, casado? Tengo pareja, sí. ¿Pareja? Ok, ¿cómo inició todo esto? Ella tenía un salón de belleza, te dijo, ándale amor, éntrale conmigo, ayúdame, o ¿cómo pasó todo esto? Pues mira, todo empezó porque ella es maquilladora, es maquilladora acá en la zona, es muy buena maquilladora y muy reconocida, solo que yo anteriormente a esto hacía diferentes cosas, nada que ver con la belleza, ¿no? Otras cosas, y en un momento, mucho antes de que yo empezara con las pestañas, me gustó mucho lo que era la venta de maquillaje, porque ella compraba mucho maquillaje y pestañas y de todo, de tira, obviamente. Fuera de la ciudad, entonces dije yo, bueno, si ya está invirtiendo, por lo menos podría ser mi primera clienta potencial, ¿no? Ok. Entonces, ella me ayudó también, me animó para que empezara a vender maquillaje, me introdujo en este medio del, del, ahora sí que, para mí es un mundo diferente, todo lo de la belleza, ¿no? Para mí. Ok. A lo mejor es un medio, o ustedes lo ven normal, para mí no. Entonces, ella me introdujo con la venta de productos, me empezó a ayudar, me empezó a recomendar, me empezó ahí a, ahora sí que a, a dar las actividades empujaditas, ¿no? Ok. Empecé con la venta de producto, ándale. Empecé con la venta de producto, luego me empezó, yo, yo la verdad siempre me ha gustado que, anteriormente ya hice funciones de vendedor y tuve gente a mi cargo en otras empresas. Ok. Entonces, siempre me gustaba que lo que vendía, saber cómo se usa y todo al 100%, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Dime cómo se usa cada cosa, y me dijo, la única manera de usar, de decirte cómo se usa, es que lo hagas, por ejemplo, el maquillaje, que lo apliques, y así, ¿no? Me empezó a ir una introducción, me empezó a dar cursos como de maquillaje, para poder hacerlo yo, empezamos a hacer videos y empecé a tener mucha venta, mucha venta de manera local, porque, pues, ¿quién? Un hombre que maquillara, y me empezó a salir bien los maquillajes, sobre todo. Y fue como que, ah, pues, órale, hay manera, ¿no? Dije, me empecé a dedicar de lleno, de lleno a esto, a la venta de cosméticos, maquillaje, me fui muy solicitado en el maquillaje. Ok. Pero de ahí se vino, se vinieron algunas bajas, y con las bajas, no sé, yo ya estaba pensando qué hacer, qué más hacer, aparte del maquillaje. Estaba pensando en uñas, estaba pensando, este, en otras cosas, pero no en pestañas. Ok. O sea, ¿no pasó por tu cabeza las pestañas, en primer lugar? En primer lugar, no, no era mi primera opción. Y tu esposa tampoco lo había hecho, o sea, ¿tu esposa no hacía las pestañas? No. Nada. Nada, no. Ahora, Dica, el que hace las pestañas, eres tú. Ella nada más maquilla, yo hago las pestañas. Y ya capacité un equipo, pues ya tengo mi equipo. Pero, te digo, en su momento fue así como iniciamos. Ella me empezó a comentar de que iba a poderse pestañas, pagaba tanto por las pestañas, era quincenalmente. Dije, bueno, pues vi un modelo de negocio diferente, ¿no? Dije, bueno, pues yo la verdad te voy a ser honesto, yo entré por esto por negocio. Claro, por el punto del dinero, ¿no? No por tanto el amor al arte, que ahorita vamos a hablar más adelante de esto. Porque ya he entrevistado también a otras personas que unas es de que sí, me apasionó mucho, le entré lleno a esto. Y otras es de que por el negocio, por el dinero, ¿verdad? Sí, así fue, te digo, ahí también me pasa que algunas muchachas me comentan. Edgar me dice, yo voy a entrar a esto porque me gusta mucho. Yo la verdad, independientemente de lo económico, a mí me encanta esto. A mí, la verdad, yo entré más por lo económico, pero más sin embargo, después se fue desarrollando otra situación, ¿no? Pero bueno, entré por lo económico, este, miré que era como un modelo de negocio de que, ¿sabes qué? Una persona cada 15 o 20 días iba y te dejaba prácticamente su mensualidad ahí, su quincena, no sé cómo llamarle. Sí. Ahí te iba y dije, bueno, pues es buen negocio. Entonces voy a ver qué tal, le voy a probar. Sí, sí, es un buen negocio. Sí, sí, lo compré ahora sí, este, te digo, lo empecé a probar, empecé a aprender, me fue bien, empecé a practicar, me empezó a ir bien, y fue cuando ya empecé a lanzarme ahora sí de manera profesional. Todo esto también me empecé a lanzar, bueno, no de manera profesional, empecé como todos, yo creo, ¿no? Desde, desde prácticas, cobrando económico. Claro. Ahí con la familia, con amigas, con recomendación. Quién se dejara. Y se vino lo del COVID sobre la pandemia. Entonces, la pandemia fue muy difícil y fue la única manera, porque por ejemplo, ella no tenía maquillaje, yo no vendía maquillaje, no vendía nada, entonces me dediqué ya 100% de lleno a lo que son las pestañas. Entonces, el COVID como que la gente se seguía arreglando, aún así, con COVID y toda la gente seguía aplicándose pestañas. Ahí me empezó muy bien, porque era una novedad de que un hombre aplicara pestañas. Claro. Digo, hombre, porque siéndote honesto, aquí en mi ciudad no, no, no hay ningún hombre, o sea, no, no había ningún hombre, hace que yo le enseñé a otra persona. Todas son mujeres, o sea, literalmente todas son mujeres. Yo sé que ya ahorita en la actualidad hay más en otras ciudades, pero aquí en mi ciudad no, nada más somos de hombres, somos un colega que yo le enseñé y yo, todavía. Sí, 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 son muy pocos, y este, más que nada, en tu cuestión, que es muy normal, ¿verdad?, que dentro de la industria haya hombres, pero hombres, este, que es gay, ¿verdad?, que es lo más normal del mundo. Es lo más normal. Pero, eh, hombres tal cual de que, eh, que no son gays, no hay tanto dentro de la industria de la belleza, no se escucha tanto. Entonces, también creo que eso fue tanto el furor también por parte tuya, de que. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, sí, y de hecho, fue una de las cosas porque me, me, me ayudó mucho también de que la gente me empezara a seguir en redes, me empezara a recomendar. Por esa situación, y aparte que te voy a ser honesto, o sea, yo doy cursos, independientemente de mis cursos, yo soy muy profesional. Eh, mi comportamiento, mi forma de hablar, todo cambia a diferente de los videos y de redes sociales. Porque honestamente, en los videos y redes sociales, yo sigo siendo igual, sigo hablando de la misma manera. Yo soy muy acelerado para hablar, de repente, eh, en mi forma de expresarme, pues, ya sabes cómo somos los del norte, del país, somos, este, más. Un poquito más fuertes, o se puede decir que se suena de manera dura para hablar, cuando es lo más normal del mundo, ¿verdad? Sí, y mi comportamiento, mi forma de vestir, todo sigue siendo igual, o sea, yo no tengo por qué cambiar nada, porque a mí sí me han dicho, en algunos lugares, me han dicho, oye, es que, pues, no sé, me han recomendado alguna forma de vestir, porque, pues, yo, eh, siempre ando con mi manera de mi barba y todo, que de repente que me resuro, o cosas así, o no, o sea, mi manera es lo que me caracteriza, y yo no voy a, este, tampoco, pues, tampoco cambiar mi forma de ser por algo que estoy haciendo. Claro, nada más porque no las podemos recibir, bueno, ya después, en algunos lugares, con una cervecita para que se relajen un rato, sino también. Andale, yo sí les recibo con una cervecita a las clientes, eh, yo sí, pues, este, con todo le doy a las clientes. Andale, para que se vayan corriendo para allá, más al rato les decimos, para que se vayan corriendo para el negocio, ya saben, se pueden relajar un rato. Andale, en la redacción ahí, toman su cervecita, tengo tequila, tengo de todo ahí. Excelente, excelente, eso me encanta, me encanta y se vea, es súper buena. Hay muchos lugares que ya tienen implementado eso, de que te tomas tu drink antes para ponerte las uñas y lo que sea, está súper padre eso. También para acompañantes o para la salida, pues. Andale, exacto. Oye, Edgar, pues ahorita que me estabas platicando todo esto de tus inicios, antes de que sucediera esto de la belleza, me comentabas que trabajabas, o sea, ¿cuál era tu plan antes de entrar al mundo de la belleza? O sea, ¿cuál eran tus planes futuros antes de todo esto de la belleza? Pues mira, realmente tal cual, yo estudié, más sin embargo, a mí no me gustó lo que yo estuve desarrollándome. Y yo me empecé a desarrollar por el medio de las ventas. Realmente, yo he hecho de todo, he trabajado de todos, pero yo me enfoqué mucho en el medio de las ventas y ya traía una carrera de estar a, no carrera, pero sí traía un oficio como de estar en un tipo de puesto. Yo había sido anteriormente gerente en una empresa, fui supervisor en otra empresa, de repente por ahí anduve en algunos bares, en algunos restaurantes. Pero tal cual, con esto, no tenía una identidad o no tenía algo que yo dijera, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar esto cuando esté más grande. O sea, no tenías nada definido todavía, andamos como que por ahí a ver qué. Porque hay que salir, y si tú me preguntabas, Edgar, ¿qué onda? ¿Cómo te ves? Para tu jubilación. De hecho, yo me decía, oye, ¿cómo va a ver en mi jubilación? Tengo que buscar la manera de un negocio. Por eso empecé a hacer esto del maquillaje, porque dije, bueno, voy a buscar, ya es hora de que me agarre y diga, ¿sabes qué? Ya, porque también antes andaba mucho viajando. Andaba viviendo en muchas ciudades, me tocó vivir en muchas ciudades. Entonces dije, ya es hora de que me diga, cálmate, ponte a las pilas, ponte a pensar, pon tu negocio y ya. Para el futuro, hacer tu marca, que es lo que estás creando ahorita mismo, que también vamos a hablar más adelante. Entonces, esto te va a ver muchas puertas a como tú te dejes. O sea, y no todo tiene que ser en grande. O sea, es dependiendo como tú quieras. Hay chicas que nada más se quieren poner pestañas, que está bien. Hay otras que, ¿sabes qué? Ahora quiero ser una entrenadora. ¿Sabes qué? Ahora quiero poner mi marca. Ahora quiero poner una academia. O sea, esto se hace tan grande como tú lo quieras hacer. Como tú lo decías, así es. Es lo padre de esta área. ¿Y por qué las pestañas? O sea, ¿qué es lo que te enamoró de que tú hiciste el curso? Y que dijiste, ¿sabes qué? Esto me encantó de las pestañas. ¿Fue más que nada lo del dinero? ¿O fue también otra cosa que te incluyó? Te pudiera decir otras cosas, pero no realmente fue el dinero. Porque yo, como te digo, miraba que ese dinero, pues, ahora sí que mi esposa lo dejaba ahí cada 15 días. Entonces dije, bueno, por lo menos si ya tengo una clienta potencial, dije, pues ya, ya tengo mi primera clienta. La que me va a promover. Aparte, este, entonces eso fue. Y de ahí, pues, tomé el curso. La verdad, te voy a ser honesto. No, no me, no me, al inicio tuve muchas, pensé muchas veces en dejarlo. Pensé muchas veces en dejarlo porque, la verdad, cuando recién inicié en esto, fueron muchas las críticas. Y aunque diga uno, honestamente, aunque diga uno de que, ah, es que a mí las críticas no me afectan. Sí te terminan afectando. ¿Por qué? Porque te mueven algo. O sea, te mueven algo. Siempre te va a mover algo, claro. Tienes que tener como quiera piel muy dura en el mundo de las pestañas. La verdad, yo hablo de las pestañas porque no sé de lo demás, que también sé que ha de tener también sus críticas. Pero en el mundo de las pestañas, todo te critican. Cualquier cosita. Y que este, mira qué mal, y que todo. O sea, cuando unas no se ven de que sabes que no eres perfecta, ¿sabes? Pero cada cosita te quieren encontrar también mal. Entonces, nada más buscan en dónde te equivocas para estarte tirando. Claro. Fíjate que a mí me pasó más eso en el maquillaje. Cuando estuve en el maquillaje. Y lo he visto más del maquillaje. Yo, que ando, ahorita ya me enfoco en pestañas, realmente. Pero en el maquillaje me tocó más. No sé si porque hay más gente, tal vez. Porque si te fijas de pestañas, por ejemplo, aquí en mi ciudad, no sé cuántas personas hay en la actualidad. Pero no son tanto como las que maquillen. Entonces, yo digo que por eso también. Porque eran más personas. Pero fíjate que sí me pasó. Me pasó que, principalmente en mi ciudad, fue como que las críticas bien duras. Me tocó que personas que yo seguía, porque en su momento llegué a tener alguna admiración. Porque dije, ah, su trabajo es bueno. De hecho, quise aprender con algunas. Algunas me negaron de que no. Pues, simplemente no me pelaron o cosas así. Entonces, cuando ellas empezaron a publicar cosas que uno te das cuenta que es para ti. O sea, yo no entiendo a esa gente que publica como a tus espaldas, cuidándole así de frente. O sea, es que por nombre y apellido, ¿no? Sin bronca no pasa nada. Entonces, desafortunadamente me he dado cuenta que, digo, no todas las personas, pero son pocas, las que quieren decir algo siempre lo dicen así en lugar de decirlos de frente. Te digo porque, pues, para mí sería, es diferente, ¿no? Pero bueno. No, sí. Entonces, miré que empezaban a publicar cosas de que esto, de que ya hace esto, ya se le volteó por esto, ya hizo esto, ya agarró para tercera y cosas así, ya sabes. Y, pues, sí me dio para abajo porque las críticas de, para abajo, las críticas de personas te afectan, pero cuando es de una persona que está en tu ámbito o que, pues, de cierta forma empezabas a admirar por su trabajo, obviamente, te da así como que, híjole, a lo mejor lo estoy haciendo mal, y luego que una aplicación y de repente de tus aplicaciones como que... Te hace dudar de ti. Así es. Y eso no está bien, o sea, nunca te deben de hacer dudar, tú debes ser confiado en lo que tú estás haciendo y no por lo que alguien más te lo diga. O sea, eso tienes que también tener mucha confianza en ti mismo, porque por una cosita te rebaten esa confianza y no debe de ser tan fácil eso. No debe de ser tan fácil que otra persona te rebate esa confianza. Sí, pero cuando vas iniciando en algo es como que, híjole, lo estaré haciendo bien o realmente no. Claro. No, sí, porque toda esta flor de piel que te vas iniciando y todavía no te sientes seguro de tu trabajo. Tú todavía no estás seguro de tu mismo trabajo, entonces alguien más te tira, ya te tira por completo y ya pierdes toda seguridad de ti mismo. ¿Sí me explico? Así, así es. Fíjate que sí, totalmente de acuerdo con lo que te comentas. Este, tú, por ejemplo, como me dices esto de las críticas, cuando empezaste, cuando tuviste tus primeras clientas, ¿qué comentario te hacían? O ellas ya sabían de que iban a ir contigo o nada más hacían su cita y pensaban que las iba a atender a otra persona, a una chica, o ya sabían que tú las ibas a atender, no era que, ah, ok, ah, contigo. Sí, fíjate que como por todo esto de las críticas, tanto familiares, amistades y personas extrañas a mí empezaron a hacer las críticas, me empecé yo como a encerrar, ¿no? No me, tal cual, no me mostraba como Edgar Flores, era como que un Facebook distinto con un nombre de mujer, por mi hija, el nombre de mi hija tenía. Ah, ya. Este, y me publicaba de diferente forma y sí le tocó, a mucha gente ya me conocía, ya sabía que era yo, pero a otra gente que no, que hacía su cita y de repente llegaba y decía, ay, pensé que me iba a atender a una muchacha. ¿En serio? ¿Y luego? Y no, pues no, o sea, las atendía normal y todo, todo bien. ¿Y si se dejaban o había alguna que decía no? Fíjate que no, hasta la fecha no, nadie en todas se quedaron así como sorprendidas, pero pues nunca, no sé si mi vibra, no sé si traía, a lo mejor yo buena vibra en ese aspecto, y les agradó, y les agradó, y decían, no, pues está bien, vamos a darle. Y aparte que sus trabajos, si ustedes entran a la página de Instagram de Edgar, hace unos trabajos increíbles en la cursos que al final vamos a dar esa información, entonces claro que me imagino que ellas encantadas. Sí, sí, totalmente, y luego más cuando decían que un hombre era como un plus, así era como que, ah, pues, muchas iban, te voy a dar con esto, porque querían comprobar que yo lo hacía. Ah, sí, ¿te decían eso? Sí, sí, aquí va a ver si es cierto que tú lo haces, y yo como que, bueno, pues, de que no sea falso a lo mejor las fotos, ¿o qué? Sí, porque pues tal vez podría ser por publicidad o fotos robadas o algo así. Ya, me imagino, ay, qué loco, porque sí puede pasar, ¿no? Que, eh, fraude, falsa. Sí, sí, puede pasar, claro, sí, sí, de que, sí, porque a mí me ha tocado de repente que muchachas alista me mandan fotos, de mis fotos que otra persona está publicando, y yo les digo, pues, yo desafortunadamente todavía, no es que esté verde, te voy a ser honesto, no, a mí, pues, muchas cosas como que se me resbalan, así como que, ah, no te puedo decir la palabra como yo la digo, pero muchas cosas se me resbalan, este, y, y si alguien está publicando mi foto, se te cortó la parte ahorita, se cortó como que, ah, perdón, pero dime, me estabas en lo que me estabas diciendo, en que cuando suben fotos de tu trabajo, ah, ok, cuando suben fotos de mi trabajo, te digo, yo, pues, prácticamente se me resbala eso, no, es como que cuando me dice una chica, yo le comento, ah, muchas gracias, te lo agradezco y todo lo demás, ¿no? Pero yo no voy como que a mandarle mensaje a la muchacha y decirle, oye, ¿por qué utilizan mi foto? Yo, como si nada, como si no me hubiera pasado nada. ¿En serio? Entiendo que a veces se puede prestar para algún fraude, para algo, pero realmente yo no lo estoy haciendo, desafortunadamente, tú sabes que las redes sociales subes algo y todo el mundo te lo puede agarrar, entonces, o todo el mundo te lo puede robar. Pero una cosa es que te lo agarren a que admiración, y otra cosa de que el trabajo que yo hice. Así es, que sí me puedo, me puedo poner en el papel ahora sí, que el trabajo que yo hice lo estás promoviendo como tuyo, pero la verdad, a veces siento que es más desgastante buscar a la persona, decirle, o sea, tienes que darle para adelante, yo siempre soy como que, ¿sabes qué? Si tú lo haces, pues, ojalá y te sirva o lo que sea, pero yo sigo mi trabajo. Tú enfocado en lo tuyo, oye, yo soy bien drama, y la gente sabe que yo soy bien drama, porque a mí sí me ha tocado que sí han subido cosas mías, publicándolo como que son de ellas, y yo sí lo subo a mis redes, yo sí lo subo a mis redes, gente, ustedes saben, y ahí les publico de que mención y todo, y, ay, hasta subo a veces las fotos de los comentarios que tenemos en el chat, pero yo porque a mí me gusta el drama, pero no, mejor enfóquense en lo tuyo, en su trabajo, y déjenme el drama para atrás, déjenmelo a mí nada más, a mí mándenmelo, yo lo publico. Oye, te decía, cuando comenzaste, obviamente pensaste en el qué dirán, o sea, una cosa es que nos valga, pero otra es de que claro que te pasó por la cabeza el qué dirán, pero últimamente no comemos de lo que digan los demás, ¿verdad? O sea, tú tenías comentarios de amigos, familiares, cuestionándote por qué te ibas a meter en esto. Sí, la verdad que sí, bueno, no cuestionándome, más bien fueron criticándome. Se criticaron. O sea, sí, fue mal que cuestión, fue una crítica de que, oye, pero por qué te vas a meter allá, por qué vas a hacer eso, oye, de seguro ya te gustó otra cosa, y cosas así, ya sabes, como también de repente es entre nosotros, los hombres nos podemos echar cura así, y no pasa nada. Ajá. Pero, pero cuando, cuando es diferente cuando te echan de, ahora sí que de cura, que cuando te lo dicen de otra forma, pues te das cuenta. Entonces, sí, fue una de las situaciones también, porque pensé en algún momento. O que te digan de que, ay, de que, ¿por qué de la belleza? ¿Y por qué no te metes a hacer algo que hace otra persona? De que, por ejemplo, pues como decimos acá los regios, de que algo de hombre, no sé qué, ya sabes, acá somos bien machistas, ¿no? Porque algo de las viejas, o algo así, nunca fue algo así. Sí, sí, pues sí, claro, siempre fue lo, fue eso de que, ay, ¿por qué tú haces esto? Incluso, como te comento, muchas mujeres también se topan como que, tantas cosas que de hombre, te ponen a hacer algo de mujer, y yo como que, como tú dices, pues realmente ellas no me dan de comer, así que. Exactamente. Y quién va bailando al banco, y quién va ganando dinero, pues Edgar, ¿verdad? El dinero habla. Hablando de la carrilla, y todo esto, otro tema, ¿qué opinas tú? ¿Cómo reaccionas ante los comentarios, ya sea de familia o amigos? No por ser hombre, porque esto es algo que nos pasa a nosotras, yo estoy hablando de cuando trabajamos en este servicio, de la belleza o de las pestañas, tocando en el tema de la opinión de la carrera, o sea, en lo profesional, en las conversaciones, cuando estás con tus amistades, todos empiezan a hablar, cuando conoces a alguien nuevo de sus carreras, y luego es tu turno, ¿no? De compartir, de que, ¿y tú qué haces? O ¿qué hace tu pareja? Y ya empiezas tú de que, ah, no, pues, por ejemplo, en mi caso, sí, pues yo soy la chista, pongo pestañas, doy clases, etcétera, y luego los típicos comentarios de, ah, es algo que haces en tus tiempos libres, o que, o lo minimizan, ¿sabes? Como el típico, claro, y solo haces eso, o es como, mija, si supiera si solo hago esto, manejo mis horarios, días de trabajo, vacaciones, tiempo con mi familia, haciendo lo que amo, con felicidad, todos los días, para trabajar, sin estar esperando, a que lleguen los viernes, por un trabajo que te drena mental, y físicamente, siendo libre, y ganando muy bien por ello, sí, fíjate, es lo único que hago, ¿sabes? O sea, cachetada con guante blanco, porque, ¿tú qué haces ante estos tipos de comentarios, que me imagino, que también te ha tocado, y más como hombre, que qué haces ahí, este, porque no vamos a dejar a un lado, que en México, como te digo, siguen pensando, que a lo mejor, no nada más aquí, en otros lados del mundo, que si tú te metes a lo de la belleza, es como un hobby, y no es tomado como algo profesional, y que la verdad, es muy equivocado, ese pensar. Sí, de hecho, sí es muy equivocado, y si hay como tú, tú comentas eso, afortunadamente familiar, ya no, al inicio, tampoco, porque como te digo, yo me aparté, no por esta situación, yo me aparté por las críticas, entonces como me aparté un poquito de familiares, de camaradas, de amigos, de todo, ya cuando yo me integré a ellos, yo ya estaba, ya, ya me conocían, ya este, ya miraron que, sonaba bien aquí, por lo menos en la ciudad, ya me estaba yendo bien, ya no era como cuando estaba iniciando, entonces fueron, fueron varios meses, ayudó, que también el, con el, bueno, realmente no, no es algo que lo tome bien, te digo, no es algo que lo tome bien, simplemente para apartarme, o para alejarme un poquito de ellos, pues por el COVID, también, pues teníamos la distancia, no nos mirábamos, o sea, entonces, eso, eso de cierta forma, por ese tema que tú comentas, ayudó para no verlos, pero, ya, después de que los miré, pues ya sabían que me estaba yendo bien, entonces no era tanto así, más pasó con desconocidos, fíjate que pasó con desconocidos, que sí minimizan, como tú dices eso, de repente, me tocó que, por ahí alguna persona, me tocó una vez que, que le iba a entregar algo, un, este, un maquillaje que yo vendía, y estaba, está una persona ahí, con unas amigas, y una pareja con ella, ¿no? Y dice, no, pues que yo aplicaba pestañas, y en ese entonces, ya aplicaba, pero una chacita le fui y le entregué un maquillaje que vendía también, y sí como que minimizaron el trabajo, pero cuando salieron, pues todos en sus carritos, así, más o menos, cada quien, no, más o menos, te digo, y yo llego con un, y yo llego con uno nuevo, pues dice, nada, caray, el que aplica pestañas dice, y realmente, en la actualidad, te digo, pasa mucho eso, o sea, realmente pasa mucho eso, yo tengo amigos, tengo conocidos, que, yo no minimizo el trabajo de nadie, ni, ni, ni nada, pero, si, ven el trabajo de uno como, algo como tú dices, como un hobby, como algo extra, y cuando, te ven llegar, cuando te ven este, ahora sí que, con tu carro, pues, como le hace, comodidad, ajá, y ya dicen, de verdad que tengo personas que me han dicho que tienen un oficio, que tienen una carrera, o algo, que tienen un trabajo, y me dicen, oye, qué onda, no hay chance de, es que no saben, es que, en verdad, que no saben, o sea, pero en esto, si se puede ganar mucho, o sea, lo de la belleza, se gana muy bien, pero las personas, no tienen inculcado eso, es de que, tú trabajas, tú trabajas en una empresa, y te va a ir muy bien, pásatela todo el día trabajando, para que te vaya bien, y, no, es así a veces, a veces te va muy bien haciendo, y más, si te gusta, cállate, haces lo que te gusta, y ganas bien, eso es una bendición, sí, claro, es que a veces, nos inculcan eso, o sea, la sociedad nos inculca mucho, el trabajar, es correcto, el trabajar duro, el cumplir con horarios, ajá, el trabajar en una empresa, y así, solo, solo así, te ves como respetable, de que, ay, que bien trabajo tienes, o algo así, sí me explico, pero no, pero como quiera, eso se demuestra, eso se va demostrando, como tú dices, tú lo demostraste, llegando con tu carro, y todos, wow, de que, no, pues le va a ir muy bien, al muchacho, sí, sí, ándale, entonces pasa eso, que, que en la actualidad, afortunadamente, ya, ya no comentan eso, pero en su momento sí, exacto, y cuando no te conocen también, o sea, eso va a pasar siempre, cuando no te conocen, eso va a pasar siempre, pero bueno, no hay que poner atención a eso, uno sabe lo que tiene, y tampoco, o sea, es cuestión de andar presumiendo, ni nada, uno calladito, en silencio, porque todo se, se demuestra solo, sin tener que andar demostrando nada, claro, sí, sí pasa, fíjate, oye Edgar, cambiando tantito de tema, ahora ya más enfocado al servicio, en cuestión a cantidad, a calidad, esto es muy peleado, entre las las chistas, sobre que los precios influyen mucho, a cómo te vaya a la larga, del que si puedes vivir, más que cómodamente, de esto se puede, como lo estamos comentando, pero muchas todavía no entienden, que le tienes que agregar ese valor, a tus aplicaciones, y no tener ese miedo, a que las demás, tienen precios bajos, y que se van a ir con ellas, y que yo voy a perder clientas, y no bajo mis precios, al contrario, tu calidad, tu técnica, conocimiento material, te va a distinguir, de cualquiera, entonces, en vez de, estarse matando, tratando de meter, de 8 a 10 clientas al día, que no sé cómo la hacen, me imagino que, un trabajo no tan bien hecho, ya que están a las carreras, por la cantidad de clientas, y tratar de terminar, en una hora, cobrando 200 pesos, este, que Edgar, 200 pesos, por 8 clientas, son 1,600 pesos al día, o 2,000 pesos al día, matándote, sin comer, cuando eso fácil, puedes ganar, los 2,000 pesos, o 2,500 pesos al día, con solo, 3 clientas, dedicándole su tiempo, a cada una, lo cual proporciona, la calidad, dándote tiempo a ti, para tomar tus descansos, tus comidas, y luego, estamos hablando, esto estamos hablando, el precio de solo clásicas, y ponle, que solo, solo la estás cobrando, a 800 pesos, clásicas, solamente, sin entrar a volumen, mega volumen, tú, qué opinas sobre calidad, sobre cantidad, y cómo manejas, lo de los precios, no, pues definitivamente, como tú comentas, o sea, la calidad, tienen que, ir a comprar, sí, no se cortó, yo, ya, sí, sí te escucho, ok, te digo, definitivamente, la calidad, tiene que ir acompañada, este, con todo lo demás, no, pues mira, yo por ejemplo, en mi caso, yo acá en mi caso, lo que, ahora sí que con la, yo la diferencia, que tengo con mi equipo de trabajo, y manejo un margen de precios, porque, yo les digo, sabes que él es mi equipo de trabajo, cobro un poco más de verdad, pero si quieres conmigo, va a ser un poco más costoso, pasa mucho, como tú dices, que a veces no le dedicamos el tiempo que debe ser a una persona por estar a las carreras, por ejemplo, pasa mucho en diciembre, o cuando una clienta llega tarde, por ejemplo, yo, entre mis márgenes, siempre en volumen, cuando voy a aplicar un volumen, dejo, yo los, yo lo aplico más o menos de dos horas a dos horas y media, ok, soy un poco rápido, soy un poco rápido, pero, siempre entre mis clientas, márgenes, un margen de tres horas, por cualquier cosa, tú sabes que a veces hay clientas que se te pueden complicar, y de repente te lo avientas en más tiempo, o de repente cualquier cosa que pueda pasar, tienes que tener un margen de tiempo, tú dejas un margen de tiempo entre clientes, sí, así es, en diciembre era complicado, porque la gente quería y tratabas tú de atender, ya sabes, uno quiere atender a todo el mundo, y de repente dices, no, es que se va a quedar sin pestañas, esto, lo otro, y tratas de acomodar un poquito más, pero normalmente, en cualquier otro día, por ejemplo, yo mis aplicaciones de clásica, aproximadamente me tardo una hora, una hora veinte, más o menos, una hora y media, más tardar, soy rápido, tengo en cuanto a las clásicas, ok, pero yo dejo dos horas, un margen de dos horas, para tener esa media hora, para poder hacer estiramientos, para poder relajarme, para poder tomar agua, preparar la camilla para otra clienta, tú sabes todo lo que hay detrás de, sí, exacto, y entonces, en cuanto a la calidad, tienes razón, no es lo mismo, como nosotros ya sabemos, las fibras económicas, a unas fibras costosas, digo, por más que nada, por lo material, no es una fibra que te cuesta, a lo mejor, una caja de fibra que te cuesta, ochenta, cien pesos, a la que te cuesta, quinientos pesos, sí, estás añadiendo valor, a tu, a tu, a tu aplicación, y también, este, estás añadiendo, que la clienta, ahora sí que le puedes cobrar un poco más, pues sí le inviertes un poco más, pero cobras más, la calidad es diferente, la calidad es diferente, por ejemplo, yo en mis aplicaciones, cobro un mega volumen, lo cobro en mil ochocientos, me tardo, dos horas y media, tres horas, más o menos un mega volumen, ajá, pero casi no hago, porque no me gusta mucho el mega volumen, me gustan más los diseños, los diseños, los cobro igual en mil ochocientos, y me tardo de dos horas y media, tres horas, ajá, la parte superior, nada más, y este, volúmenes, igual, me tardo más o menos lo mismo, pero los cobro mil cuatrocientos, más o menos mil quinientos, depende, y este, lo que son clásicas, las cobro en ochocientos cincuenta, ajá, que está perfecto, que está muy bien, yo digo que si hay gente, que si se avienta, he visto en los grupos, principalmente de Facebook, que se avienta, cincuenta, doscientos pesos, trescientos, pero como tú dices, a veces, a veces también le meten materiales económicos, y esos materiales económicos, tú sabes que a veces no te dan la retención, que te da un material, no, y todas las plásticas, y todo, mira, esto es algo que obviamente nos afecta a todos, indirectamente, aunque digan, cualquiera pone sus precios como quiera, pues el problema con eso, es que las clientas también se acostumbran a ver esos precios, pensando que son los que se deben de cobrar, por una aplicación, haciéndolas pensar que ese es el precio justo, lo cual ahí es donde estamos mal, y por eso nos estamos afectando a nosotras mismas, si todas pusieran el precio que corresponde, se normalizaría para todas, y estaríamos cobrando, como en Estados Unidos, que una aplicación de tu espalda, no te sale nada barato, ahí fácil, te gastas que unos, trescientos, doscientos dólares, ajá, o sea, y no estamos hablando de la mejor calidad, entonces si nosotros cambiáramos esa mentalidad, cambiaríamos mucho también, este, los precios para todas, si me explico, y ya no es de que, tengo que bajar mi precio, no, porque ya la clienta sabe, que es un precio normal, y que si quieren hacerse ese servicio, se lo van a hacer, ¿verdad? Pero bueno, aparte de que esto nos perjudica, ¿qué otra cosa crees que tú, que se deba de cambiar, y que nos afecta en este servicio, ¿qué está afectando en este servicio de las pestañas? Pues mira, está afectando mucho, desafortunadamente, y afortunadamente, afortunadamente para algunas, y desafortunadamente para otras, últimamente yo he visto mucho, 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 grupos, grupos de, de, de Facebook, grupos de diferentes, este, cuestiones de las pestañas, que a veces pueden malinformar, o algunos videos que pueden malinformar, a algunas muchachas, por ejemplo, pasa mucho, que veo videos, de gente que le ponen unos, súper mega volúmenes, así, súper cargadísimos, que a veces, sí son aplicaciones reales, pero a veces son simplemente modelos, son fantasías, tú sabes que a veces puedes hacer un diseño fantasía, que lo aplicas, tomas foto, y lo retiras, exacto, entonces, te sirve nada más para crear polémica, para crear seguidores, para crear, este, vistas, para que, decir que tú lo puedes hacer, pero nada más, y mucha gente, y mucha gente piensa que lo puede hacer, porque no hay alguien que le diga, sabes que, estos son los grosores, y tamaños, y largos saludables, entonces tú tienes que basarte en esto, y esto es fantasía, esto es simplemente algo, que nada más se puede utilizar para fotografías, porque a veces, desafortunadamente, no se toma la cultura de un buen curso, o de invertirle a esto más, a veces, queremos aprenderlo en YouTube, queremos aprenderlo en un grupo, y sí, le pueden enseñar, pero tú sabes que no es lo mismo buscar en YouTube, quiero aprender volumen, que ir con una persona que realmente te evalúe, y te diga, tú no estás lista para volumen, necesito perfeccionar esto, es lo que les comento, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, pero es lo que les comento siempre, que esto es, para refuerzo, a cursos que ya has tomado, si me explico, no es para tomar como curso inicial, porque en curso inicial, tienes que estar ahí, presente, físicamente, claro, no se dice que los cursos en línea, por ejemplo, los cursos nosotros que damos en línea, son también para reforzar, no damos cursos iniciales, por lo mismo que siento que es mejor presencial, cuando es inicial, pero en línea, para reforzar otros temas, está perfectamente bien, pero ya para cuando apenas comienzas, si yo recomiendo personal, siempre les he dicho, presencial, ¿verdad? Sí. Este, pero bueno, también hay cosas muy buenas, presenciales, iniciales, iniciales, en línea, también, ¿verdad? Fíjate que me ha tocado, me ha tocado dar a algunas personas, cursos principiales, para principiantes en línea, pero es muy, muy pesado, a diferencia de una actualización, tú sabes que es muy pesado, porque tienes que estar con la persona, prácticamente ahí, cuando está en cada aplicación, y tiene que ser personalizado, es muy difícil, yo también, te digo, yo también me ha tocado hacer algún video, que para Facebook, que para TikTok, yo no, yo no me he metido a YouTube, pero sí me ha tocado meterme en algunos de esos videos, y como tú comentas, simplemente tú le haces, este video nomás es para compartir, pero, pero desafortunadamente, o damos algunos tips, pero son tips, para que nosotros, nos vayan, y nos compren ahora sí, que todo, este, para poderles enseñar realmente, con un curso, pues ajá, son tips, de que conoces del tema, aprender, así es, les da su introducción, para que vean lo que puedan aprender, lo que pueden hacer, y que ya te compren el tema, porque sabes que, es difícil, que alguien te regale, su, todos al 100%, pues su trabajo, exactamente, eso no lo vas a encontrar en ningún lugar, en ningún lugar vas a encontrar, un curso completo al 100%, este, porque nadie quiere regalar su trabajo, es tiempo y trabajo, verdad, y dinero, también, otra cosa, lo de no revisar, por ejemplo, cuando chicas están buscando, en qué curso tomar, con quién, no revisar, con qué academia, con last trainer, como lo estábamos diciendo, con quién te estás capacitando, y lo que les digo, es que deben de pedir pruebas de capacitación, sus certificaciones, porque, luego te quieren picar los ojos, y las chicas salen en ceros, a veces dicen, pa' que mucho, y salí sin aprender, porque esa misma gente, que te enseña, pues no está capacitada, son a veces gente, que toma un curso, y al otro día, te quieren enseñar, lo que aprendieron, nada más por eso tomaron el curso, para tomar la enseñanza, y, y darlo como si ellos lo supieran, y les preguntas, y no te contestan, porque en realidad, no son capacitadas, no saben de lo que están hablando, tú crees que en México, deberían de ser más estrictos, en este aspecto, de las academias, y escuelas de belleza, tanto presencial, como en línea, porque sé que, en Estados Unidos, si lo tienen bien regulado, sí, sí, yo creo, sí, la verdad, definitivamente nos falta eso, yo, fui en una ocasión, no voy a decir ciudad, ni nombre, sí, perdón, se cortó, ¿no? Ya, ahora sí, ajá, empezamos, listo, perfecto, perfecto, te digo, yo, este, no voy a decir nombre, te digo, ni ciudad, ni nada, pero me tocó, en una ocasión, este, ¿ya se escucha bien? Ya, sí. Ah, te digo, me tocó, en una ocasión, ir a una ciudad, donde fue una academia, a mí me contrató la academia, para ir a dar curso, entonces, le pedí ciertos requisitos, para este curso, que se tiene que cumplir la persona, para poder tomarlo, pero cuando llegué, prácticamente, esos requisitos, se los pasaron, no sé por dónde, ajá, y después me empecé a dar cuenta, que no, o sea, que no más, no, y dije, ¿sabes qué? No, me quisieron volver a hablar, les dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no, muchas gracias, pero no, me tocó otras, tres academias, dos o tres academias, por ahí en otras, en diferentes ciudades, que también me hablaron, pero ya, ya tenía esa experiencia, entonces, a ver, voy a ver qué onda, a ver cómo está su plan de aprendizaje, me puse a investigar un poco más, y ya, le tuve que decir que no, muchas gracias, ¿por qué? Porque es fácil contratar a uno, o sea, realmente es fácil contratarte, para que vayas, y es una capacitación con ellos, pero realmente, tú tienes que tener, como tú misma lo dices, el respaldo, que vas a ir a una academia, o vas a ir con una persona, a darle un curso, pero, tiene que tener buen respaldo, porque si no, prácticamente, este, mucha gente, te va a catalogar, como que tú eres igual, exacto, este, más que nada, la gente profesional, que ya está en el medio, y que ya conoce, cómo es el lugar, las que van iniciando, a lo mejor no, las muchachas, que son alumnas de ahí, no, pero otras personas, sí, y, este, como tú dices, se tiene que regular, sí, porque a mí me tocó, esa experiencia, que yo dije, no manches, de verdad, es una academia, de verdad, tiene tantos alumnos, de verdad, vende tantos cursos, o sea, no, y deja tú, estamos trabajando con los ojos, o sea, es como los, los que hacen tatuajes, y eso, ya que son, este, invasivos, lo de nosotros no es invasivo, pero sí, estamos trabajando cerca al ojo, que pueden causar también, muchas infecciones, o por no comentarle bien, a la clienta, cómo hacer los cuidados, el uso del adhesivo, muchas cuestiones, el daño a la pestaña, entonces, sí, creo que es un servicio, como también, como el spa, el spa, tienes que tener, varias certificaciones, para poder poner, tu propio spa, y regulado, y todo, por lo mismo, que también estás trabajando, con la piel, entonces, las pestañas, yo creo que sí, deberían de ponerle, un poquito más, este, de ojo, en esa cuestión, sí, claro, no, sí, totalmente de acuerdo, contigo, este, Edgar, ahora, dinos la verdad, muchas batallan al principio, como tú dices, quieren tirar la toalla al principio, cuánto tiempo, te tomó a ti, agarrarle bien la onda, a las pestañas, batallaste al principio, cuántos meses, te tomó más de meses, o si lo agarraste, tú saliste del curso, y lo agarraste, y lo tomaste de volada, y lo, lo aplicaste muy bien, se te dio la suerte, porque a veces pasa, sí, sí, pasa, yo fue más de, yo soy bien terco, y soy bien aferrado, con lo que hago, entonces, yo me agarré, y dije, lo tengo que hacer bien, sí me costó, varios meses, para poder diseñar bien, lo que es clásicas, así estás bien, que me decías, en lo de técnica clásica, entonces, cuánto tiempo te tomó a ti, el poder agarrarle la onda, ya bien, técnica clásica, poderla entender bien, más o menos, bueno, sí, ya aplicar bien, ok, como aproximadamente, unos cuatro meses, bien aplicado, seis meses, cuatro o seis meses, wow, eso estuvo súper, súper rápido, sí, sí, o sea, era, de verdad, te voy a ser honesto, era de verdad, que a veces, terminaba bien tarde, me levantaba la mañana, practicar, volver a practicar, trabajo en capas, practicaba, 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 que es de practicar, y practicar, hasta morir, siempre me dicen, es que es practicar, y ejercicio, ándale, a mí me pasa que yo les doy seguimiento, también a algunas alumnas, y me dicen, este, Edgar, aquí está la fotografía, ¿no? Ok, hay que, pues ya sabes, ¿no? Mejorar dirección, ¿cómo la mejoro? Ponte a hacer este ejercicio, y ponte a practicar, otra vez, a la siguiente aplicación, me mandan una foto, y me dicen lo mismo, y yo, practica más, practica más, y no es nada más poder decir, practicar, es que no es magia, nosotros te vamos a enseñar, pero tienes que practicarlo, porque no va a suceder de la noche a la mañana. No, 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 o sea, realmente hay alumnas de, de, de octubre, por ejemplo, estamos enero, que todavía les falta practicar mucho, y ya ahorita, como que ya ni siquiera me quieren mandar mensaje, y es como que, pues ya saben que lo que, lo que les voy a decir, y, y mucha gente no entiende eso, que, que es parte del proceso, no es como que uno va a hacer magia por ellas, para que aprendan, o para que puedan, o que ya tomaron el curso, y ya sale, no, y ya, no, no es práctica, práctica, y no se sientan presionadas, de que a los seis meses, todavía no le agarran la onda, a veces toma más, hay chicas, que después de tomar el curso, son buenas y de volada, a los dos meses, pero hay más que toman hasta el año, y está bien, o sea, todas somos diferentes, y aprendemos diferentes, también, tiene que ver, las cualidades, por ejemplo, tú, que crees que son las cualidades, que alguien necesita, para ser buena en este servicio, de las pestañas, pues mira, la principal cualidad, yo creo que, que deben de tener, es primeramente, la, se me fue la palabra, pero bueno, se me fue la palabra, pero, de las principales cualidades, yo creo que es, que tienen que ser más perfeccionistas, ¿no? Ajá, atentas a detalle, así es, porque muchas personas, yo he visto que toman el curso, y son muy buenas, y todo, pero no, son perfeccionistas, son como muy, lo hago, ya salió, ya listo, vámonos, el que sigue, la que sigue, andale, entonces, es una de las principales cualidades, que tienen que tener, ser perfeccionistas, y este, y tener mucha paciencia, Edgar, fíjate que yo soy muy impaciente, y me adapté, exacto, te iba a preguntar eso, qué cualidades, que a lo mejor no tenías, tuviste que desarrollar, y justo esto, la paciencia, por el aislar, y las pestañitas bebés, a veces a alguna gente, le cuesta ser servicial, porque no, no tienen esa cualidad, tampoco de ser servicial, hacia las personas, el carácter, o sea, son cositas, que a lo mejor tú, tú que tuviste que desarrollar, que no tenías, y sí, sí las tuve que desarrollar, porque por ejemplo, yo no era nada paciente, yo no, yo no tenía paciencia, yo subí en mi vida diaria, y en mi forma de ser, son muy acelerados, son muy rápidos, entonces, ahí es como que, me concentro, me relajo, y vamos a aplicar, y aquí me pierdo, ¿no? Aplicando. Ajá. Eso es. Eso fue más que nada, lo paciente, fue lo que tú tuviste que desarrollar, para hacer esto, ¿qué es esto? La paciencia, la atención a detalle, el ser servicial, también con la, con la clienta, este, ¿qué es lo que encuentras tú, que te hace batallar más, en una aplicación? Batallar más en la aplicación, a veces lo que me, me hace batallar un poquito más, es, en la actualidad, es muy difícil en la actualidad, pero en su momento, lo que me hacía batallar un poquito más, era el aislar, yo creo que a todas, se les dificulta muchísimo, el aislar, nos mata a todas. El aislar más difícil, o sea, en cuanto a la, una aplicación, en cuanto a servicio, yo creo que lo más difícil, yo creo que a todas, es estar siempre, del mejor humor, o de la misma forma, para todas las clientes. Ajá, porque a veces vas a tener días malos, pero pues tienes clientas, ¿verdad? Y pues como también en los trabajos, o sea, a veces, eso también tienes que saber controlarlo, ¿verdad? Y no es quitar que tampoco, poner mala cara, o también así pierdes también a clientes, porque quien quiere ir con alguien, que te haga mala cara, o que te trate de mala manera, porque siempre hay que ser servicial, con el cliente, ¿verdad? Porque ellos no tienen la culpa tampoco. Y así es. Por ejemplo, un tema controversial, que ya lo platicamos un poquito, más atrás, son lo de las chicas, de la aplicación exagerada, esas pestañas de araña, que la pobre chica, ni el ojo puede abrir. Estas longitudes, deberían de ser prohibidas, baneadas, de verdad, para aplicar. ¿Te ha tocado clientas, que te digan, que quieren pestañas, con longitudes muy largas, o sea, no tanto así, pero sí muy largas, ¿tú se las aplicas, o no? ¿Tú qué haces en esa situación? O sea, ¿tú cómo es profesional? Muchísimas personas quieren eso, la mayoría, yo creo, quieren una aplicación súper larga. Afortunadamente, tú sabes que, bueno, en los largos, que nosotros manejamos como grande, que es máximo 14, yo creo, o 15, en cuanto a los largos, se me hace largo todavía, 14, 15, pero en cuanto a esos largos, pues no a todas les puedes aplicar. Ahora imagínate, la gente que quiere 17, 16, 18, o más, pues milímetros, es muy difícil. Entonces, yo lo que llego a hacer con algunas, por ejemplo, con algunas personas, que me quieren, que quieren que le aplique, grandes, pues lo único que puedo hacer, es aplicar un mega volumen, 0.2, en 15, o cuando mucho, en una zona 16, si tiene buena pestaña, con, pero, lo que siempre les comento, es que sabes qué, tal vez te, te dé algo de largo, si te vean largas, pero no se te van a ver tan negras, o tan tupidas, como se te pudieran haber, bueno, más que nada, tupidas, no es la palabra, más tan negritas, o tan, oscuras, ajá, como unas 13, o unas 12, ¿por qué? porque pues obviamente, a mayor longitud, menor cantidad, de pestañas, podemos poner, entonces, es difícil ese tema, es muy difícil, tocar con las clientas, pero, a la mayoría, cuando le dices que no, es como, pues, si les aplicas, no las dejas ir, le he llegado a aplicar, te digo, a clientes hasta 16, hasta 16, en, en, en 0.2, y, con un mega volumen, o sea, me refiero a mega volumen, bueno, no, con un volumen, más que nada, mega volumen, no, miento, es volumen, con volumen, y, yo, por ejemplo, cuando hablamos de ese tema, es de que, sabes qué, yo, yo no te puedo aplicar, porque sé que te va a ocurrir daño, en la pestaña natural, y aparte, por la imagen, no, que tenemos, imagínate, que esto me hice con la Ash Beach, ella promueve mucho lo de la salud de la pestaña, es contradictorio, es contradictorio, no, entonces me la hice con ella, como, como que, si nos estás diciendo que no, ok, es contradictorio, pero a las chicas, les digo, yo no lo pongo, pero ustedes, o sea, les doy un tip, de que tengan ahí, como tienen ahí, todo lo de, las contradicciones, lo del consentimiento, para la firma de la clienta, también tengan un documento, que sea, yo te expliqué, los daños que puede causar, etcétera, tú, decidiste ponerte las pestañas, entonces la firma, te ha aprobado, y listo, vámonos, papelito de habla, de que, si te causa algún daño, etcétera, aquí papelito de habla, tú me lo firmaste, yo te expliqué, críe las pestañas largas, vámonos, ok, y no pierdes tu clienta, pero también tú te cuidas a tu negocio, no escuchas ni estaba hablando, ya, ok, ya, ya vamos a cerrar, ya nada más una pregunta, y ya, que truena, sí, sí, ahora sí que tuvimos problemas técnicos, ¿no? Ahora sí, es parte de, muchos, ¿eh? Lo bueno que no sea en vivo, lo bueno, lo bueno que no fue Instagram Live, oye, no, mira, ahora sí, pues, ya para ir cerrando, ¿en qué terminamos hace poco? Sí cerramos el tema, ¿verdad? Sí, cerramos el tema de, ahora sí que los largos saludables. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues ya para ir cerrando, Edgar, tú eres de los míos, cuando le entras a algo es todo o nada, porque aparte de pestañas, maquillaje, eres entrenador, das clases, tal vez después, no sé, vas a ir más locales, ya tienes a tu equipo, ¿cuáles son las metas para Edgar dentro de esta industria? Pues mira, metas a corto plazo, las que tengo a largo plazo, pues, se vienen muchísimas cosas, ¿no? pero a corto plazo ahorita es, es la, o ahora sí que es reforzar el aspecto de los cursos, realmente ahorita estoy muy solicitado en ese aspecto, entonces, super bien, reforzarme en eso de los cursos, en la ciudad, en mi ciudad, aumentar un poquito más grande el lugar o la academia, por así decirlo, eso son las metas a corto plazo, y pues a largo plazo, muchas cosas, esperemos en Dios y estar bien, y también seguir trabajando de la misma manera, innovando más que nada, porque es lo que nos está ayudando mucho la innovación. La innovación siempre ayuda a primero Dios, así será, Edgar, muchas gracias, un consejo que quieras decirle a nuestras seguidoras antes de despedirnos. Pues miren, ahora sí que, yo creo que esto lo saben muchas personas, pero igual se los comento, ocasiones, en ocasiones nos pasa que nos queremos rendir en esto, ¿no? Por diferentes situaciones, como tú lo comentabas, hay diferentes situaciones que nos hacen dudar de nuestras capacidades, pero realmente yo, por ejemplo, ahora sí que les pongo mi ejemplo, yo no sabía prácticamente nada de este medio, o de este mundo para mí, y lo logré hacer, logré hacer algo que para mí era desconocido, que no es que, muchos piensan que yo creo que yo estaba chiquito y andaba, este, queriéndole poner pestañas a las muñecas, y fuera de esas, no, yo todavía, yo todavía, este, tengo mis, mis, este, todavía tengo mis, mis actividades normales, yo, este, juego a fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el béisbol, este, pues hago todo lo normal, ¿no? Entonces, si yo puedo lograrlo, que yo hago algo totalmente distinto a, a lo que hacen normalmente las personas que están dentro del medio, ustedes también pueden hacerlo, pues. Claro, exacto, muchas gracias, un gusto tenerte aquí, ya sabemos porque eres querido por muchas colegas, tienes muy buena vibra, positivo, honesto, gracias por compartir tu historia con nosotros, mucho éxito en todos tus proyectos, y cuando vengas a Nuevo León, me tienes que contactar, porque no te vas a ir sin ponerme unas pestañas. Ah, claro, claro, yo, súper encantado. Ahí me contactas, por favor. Perfecto, te mando un mensaje, entonces. Cualquier apoyo, nuestras puertas están abiertas, y tienes aquí una compañera más en tu casa aquí de Lash Beach, y yo también le voy a decir al mío, ponte las pilas, vente para acá conmigo, y él solo dice, pues ándale, enséñame. Perfecto. No, porque capaz si las hace mejor que yo. Pues anímalo, y a ver cualquier cosa, pues ya sabes, seguimos en contacto. Chicas, sigan a Edgar Reyes en todas sus redes sociales, lo pueden encontrar en Instagram, Facebook, su TikTok, está súper bueno de llenos consejos, no olvides de darle like, al podcast, compartir para que más personas puedan escuchar esta entrevista. Edgar, pásanos sus redes sociales, donde te pueden contactar por Instagram. Ok, es por Instagram, así como Edgar Flores, EIR al final, y por Facebook estoy igual como Edgar Flores, y EIR Lashes. Perfecto, como quieras, si estás viendo esto en las redes sociales, voy a poner sus enlaces en los comentarios de abajo, y si están por La Paz, Baja California, búsquenlo, aquí estoy. para que les haga unas hermosísimas pestañas. Perfecto, muchas gracias, entonces seguimos en contacto. Gracias a ti Edgar, gracias. Hasta luego. Ya sabes que siempre te voy a hablar del corazón, y recuerda, ten paciencia, y no seas una simple aplicadora de pestañas, sino una Lash Artist. Bye. 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 Gracias.